Venezuela no ha sido notificada conforme a las normas del MERCOSUR y por lo tanto no podemos darnos por notificado de lo que se pretende hacer que no es más que un golpe de Estado en el seno del MERCOSUR. Estaría naciendo el MERCOSUR ilegal. Venezuela seguirá siendo Estado parte del MERCOSUR. Así lo anunciamos y lo ratificamos. Nos respaldan las normas, nos respalda la institucionalidad del MERCOSUR. El MERCOSUR